Recording is on. Gracias, gracias, hola, este, voy a platicar un poco de mí sobre la pieza y después pasar a explicarles un poco cómo manipular los lenguajes, pero primero quiero poner un video, espero que todos lo vean, se va a cortar mi micrófono, pero cuando ponga play, entonces, aquí está. Uno, 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 uno. Uno, 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 uno. Uno, uno, uno. Uno, uno. 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 ¿Cómo do I see? Next to me, there is a big ocean screaming. Five. Four, I spell agosto in English, I spell agosto in English, where words come fast as a car gets through the streets, I want to throw up, I am travelling fast, I really hate when I study guilty, I feel guilty, I want to leave without shit, I want to throw up, I am sitting on me without shit, I want to throw up, it is full of electricity, I am on my bed, making noise, I am on my bed, next to me, there is a big ocean, I am on my bed, how do I hear, I am on my bed, making noise, over the golden sea, I am on my bed, making noise, over the golden sea, I am on my bed, next to me, how do I hear, I am on my bed, making noise, over the golden sea, I am on my bed, making noise, over the golden sea, I am on my bed, making noise, over the golden sea, I am on my bed, making noise, over the golden sea, I am on my bed, next to me, how do I hear, I am on my bed, making noise, over the golden sea, I am on my bed, next to me, how do I hear, I am on my bed, making noise, over the golden sea, I am on my bed, next to me, how do I hear, I am on my bed, making noise, over the golden sea, I am on my bed, making i should do it more how do i read i can't take it enough i can't take it anymore sometimes it is full of advertisements next to me how do i hear how do i read arrogance i really how do i open his mouth swallowing tons of fish how do i hear how do i hear i know i am on my bed next to me the bed is how do i hear how do i hear i am on my bed i am on my bed a lot of kids are making noise how do i hear the bed is lying how do i hear a lot of kids are making noise arrogance next to me there is a making noise making noise i am on my bed i've always hated the ocean a whale opens its mouth swallowing tons of fish i have to leave this city how do i hear how do i read how do i see here where the golden sand big ocean screaming swallowing tons of fish swallowing tons of fish okay this was a pequeño ensayo usando dos de los lenguajes que hice para la pieza de memorias y bueno les platico un poco muy rápido de mí yo estudia artes visuales en michoacán en méxico y bueno desde que iba a la carrera siempre estuve muy interesada en trabajar con con nuevas tecnologías básicamente nada más con video y durante mi último año me acerque a las prácticas de de live coding hay una una historia muy larga de live coding en méxico que básicamente es un performance en vivo en donde compartes su pantalla y donde estás modificando código en tiempo real ya sea para producir algo sonoro o capas sonoras o capas visuales o ambas al mismo tiempo bueno yo que yo diría más bien que siempre son ambas porque el código es un un cue visual que está siempre presente entonces también durante los últimos años de mi licenciatura empecé a colaborar mucho con mi papá y creamos el colectivo andamio que básicamente es una plataforma de colaboración con varios creadores de diferentes disciplinas y trabajamos trabajamos muchas cosas electroacústica video experimental pero una línea muy fuerte es trabajar con texto sonido y visuales entonces generalmente también está mi papá leyendo en vivo mientras capas visuales y sonoras están sobre él entonces ya ya este durante y después de que salí de la de la universidad estuve empecé a producir más bien con ese o con esos formatos hace dos años nos invitaron a hacer una residencia en Topo que es un lugar en Montreal para presentar una pieza que se llama Mother que está basada en mi abuela paterna y bueno yo quería explorar un poco porque cómo era o sea cómo podía cómo podíamos proyectar el texto no hasta ese momento yo no había realmente trabajado con texto visualmente pero nada más era mi papá hablando en vivo a veces en la parte sonora se hacía una réplica de lo que mi papá hablaba en vivo o leía en vivo pero los visuales eran muy abstractos eran diferentes texturas que no tenían realmente letras o texto en ellas entonces hace dos años con esa pieza Mother dije bueno cómo cómo podría empezar a trabajar con el texto y empecé como a mezclar un poco las prácticas de live coding y la literatura en una primera muy superficial aproximación que básicamente trabajé con un lenguaje que se llama ARA y para hacer visuales en vivo y estaba mezclando texto lo multiplicaba y le hacía varias transformaciones después de eso ese año entré al doctorado a un doctorado que estoy haciendo en Canadá y tenía que aprender básicamente a usar como estoy trabajando como investigador no perdón como asistente de investigación en un proyecto que se llama Esto es el que vamos a a usar ahorita este entonces voy a compartir un poco si me escucho bien escuchamos perfecto ahorita se cortó un poquito pero el video ah no ah ok este mi pantalla verdad ok ok entonces esa es la plataforma de story que la está desarrollando un profesor el profesor David Osborne en la Universidad de McMaster en Hamilton y bueno él es mi asesor de mi proyecto de doctorado y también me invitó a trabajar con él básicamente en cómo añadirle cosas a esta plataforma nuestra plataforma es para colaboración de en práctica de live coding para hacer ensambles no nada más en el mismo lugar sino que que estén con gente que esté en diferentes partes del mundo puedan conjuntarse en este espacio y ser y y hacer música o visuales a través de los lenguajes disponibles entonces el primer año de mi doctorado me tocó aprender Haskell que es un lenguaje de programación el cual lo usamos para construir esta plataforma y bueno yo no soy programadora aunque si tengo un poco de experiencia por el live coding no no programó más allá de de lenguajes de programación para artistas o de html o css para internet entonces fue como que aprender todo un nuevo lenguaje y todo una nueva estructuración de las cosas o de cómo construir cosas en web con Haskell y un incentivo fue para mí hacer una pieza dije voy a hacer una pieza con con Haskell que es que viva dentro de la plataforma de story y este y que pueda trabajar con lenguaje no de ella empecé a leer un poco más sobre literatura electrónica entonces era nada más juntar esas esas dos como pasiones mías live coding con literatura electrónica y y ver que salía no como una muy primera aproximación a a ambas prácticas entonces ah bueno este empecé a trabajar en la pieza memorias la pieza memorias está basada en unos escritos que yo hice ah básicamente los hice unos pequeños unos muy cortos escritos en español ah y en inglés la primera fue en inglés realmente la hice como de hecho fue antes de que me venía al doctorado ha de haber sido como principios o eh durante 2017 y y y bueno dije como puedo usar esto para crear como unos lenguajes no entonces eh quería enseñarles un ejemplo por ejemplo este es el el número 2 que se llama escribir ah y está basado en como todas las imágenes que tienen que ver con mi historia y con mi memoria y mis experiencias de qué qué significa o sea qué pienso cuando digo escribir no con con qué lo conecto entonces una de las cosas que yo hacía de niña ah que de hecho no me gustaba porque luego me dolían los dedos era escribir veía como palabras en la calle en en señales que había y las escribía con mi dedo ah y no me gustaba porque luego me dolía mi dedo pero era como un tic que tenía y siempre lo hacía con todo lo que había escrito entonces como ese tipo de cosas son las que ah básicamente comparto en estos pequeños textos durante 2018 ah hice la 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 versión en español y la versión en español en realidad no es una mera traducción de la versión en inglés sino como una reinterpretación de mis palabras en inglés con 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 también experiencias que he vivido al mudarme aquí en canadá no que es o sea ya había salido del país muchas veces pero nunca a vivir por un largo tiempo ah entonces fue también en navegar con otros con inglés no nada más para este comunicarme con ciertas personas sino para mi vida para mi vida diaria no entonces todo esto influyó en las versiones de los textos y bueno nada más para también decirles son seis textos que yo hice igual tienen su versión en inglés en español y a partir de eso es como como me como podía reimaginar estas mismas palabras pero con una forma en la que hibridice lenguajes naturales y lenguajes de programación no sé si conocen por ejemplo el trabajo de mis bris yo creo que si lo conocen muchos de ustedes pero ella básicamente se plantea como podemos como el lenguaje inglés en su caso se puede romper a través de lenguajes de programación o estructuras que son como o que están embebidas en el lenguaje de programación por ejemplo números o símbolos entonces como romper el lenguaje del inglés a través del uso de estos símbolos entonces en este caso por ejemplo acá hay una pequeña versión de las posibles oraciones que se pueden hacer hoy en día ya ha cambiado un poco con mi lenguaje entonces como la versión en español la versión en inglés y la versión de mi lenguaje de programación que es básicamente como replanteo estas mismas ideas pero a partir de la inclusión de números de símbolos de símbolos como este de divisiones de multiplicaciones y otro tipo de operadores entonces esa es básicamente la idea hice esto que les estoy enseñando lo hice con 6 textos más y empecé a hacer la implementación de esto en Haskell para que se pueda acceder a través de Story bueno, esa fue como mi introducción si me voy muy rápido igual también me pueden interrumpir y preguntar cosas les pasé el link de Story tienen que acceder o sea solo pueden acceder a Story en navegadores de Chrome Chromium y Opera los otros navegadores si pueden acceder pero hay unas funciones de Story que no van a correr entonces creo que si les Vinny les mandó el mail diciendo que solamente a través de estos 3 navegadores se pueden acceder entonces si van a su navegador y ponen story.macmaster.ca nuevamente les dejé este link en en el chat para que todos puedan acceder desde ahí les van a les va a salir esta que es la la primera página que es la página de bienvenida en diferentes lugares donde se puede podemos entrar entonces para esto si quieren entrar a solo mode también pueden cambiar el idioma a español que bueno no cambia mucho nada más en algunas cosas que están con traducción pero bueno pueden entrar aquí y si se fijan ahí en este como solo mode podemos ver diferentes casillas de texto y un un menú en donde podemos acceder a varios lenguajes entonces esta ahorita tiene estos lenguajes esta cantidad de lenguajes voy a ver tres de ellos que son los que pertenecen a mi proyecto entonces voy a empezar con el que se llama leer entonces nada más tienen que ir al menú a seleccionar el lenguaje leer e ir a la caja de texto para empezar a escribir y a producir sonido como les comentaba este también si pueden como bueno no me imagino que están usando todos audífonos entonces creo que no importa mucho por el ruido pero si no tienen audífonos sería mutear su su micrófono entonces voy a irme aquí esta es una versión más limpia de story en realidad ustedes pueden acceder esta es la terminal la que ven abajo con la terminal donde ustedes si están colaborando con varias personas ustedes pueden obviamente acceder con ellos a través de la terminal pero también se pueden acceder de la terminal en la parte inferior dándole click sale una manita y ahí se desaparece la terminal lo mismo con la parte superior donde tenemos la información pueden cambiar el tema pueden cambiar el tema y si le dan un click en la parte superior también van a a limpiar un poco más lo que se ve en la pantalla bueno entonces dos de mis lenguajes que voy a presentar hoy uno se llama y el otro se llama escribir dos de ellos esos dos trabajan con audios de voz entonces yo les había mostrado estos textos que tengo en inglés y en español entonces lo que hice fue grabar cada uno de los textos en victoria me ayudó que es una amiga de aquí de canadá me ayudó a grabar la parte de inglés y la parte en español o la versión en español es mi papá la voz es de mi papá entonces grabé esas dos versiones y si se fijan mis textos están divididos por comas bueno este texto está dividido por comas entonces uso comas o puntos para estructurar reestructurar mis textos como en oraciones pequeñas que pudiera y que cada oración pudiera ser un audio en lugar de tener todo todo el texto nada más en un audio entonces esto se los puedo pasar por voy a pasarles un link